Desde que se supo la relación que había entre Alma Cero y Carlos Espejel se convirtieron en el foco de atención del mundo de la farándula, debido a que Espejel supuestamente engañó a su ex esposa con la actriz, cuando comenzaron a trabajar juntos. Después de un par de declaraciones por parte de ambos artistas por fin lo aceptaron y ya no ocultaron más su polémica relación, aunque Espejel después declaró que él ya estaba separado cuando comenzó su relación con la actriz. Ahora se dice que Alma Cero y Carlos Espejel terminaron su relación, y el programa de primera mano cuestionó a la actriz sobre esto. No lo sabemos, él está haciendo sus cosas y eso me encanta, es una persona que adoro, que amo, es un ser humano maravilloso, es muy buen padre, es generoso, adoptó a una niña que no era suya. Alma Cero recalcó que Carlos Espejel es un ser humano maravilloso que merece ser feliz cumplir sus sueños. Carlos y yo somos para siempre, como sea, para siempre y él lo sabe. Uno de los conductores del programa dijo que le mandó un mensaje a Carlos Espejel preguntándole sobre su relación con Alma Cero y le dijo que supuestamente estaba todo bien. Hasta el momento no han hecho alguna otra declaración, pero se espera que en los próximos días emitan alguna. ¿Qué opinas? Con información de intrusos y de primera mano anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.